Estás escuchando Libres FM 11 años al aire Libres FM Por ello en Puebla Comunicaciones estamos de fiesta Todo inició el 8 de junio de 2004 La misión era clara El objetivo de Libres FM está bien marcado Difundir el arte y la cultura Sin duda una tarea que se dice fácil Pero que requiere de mucho trabajo y dedicación Estamos encontrando el hilo Y que es lo que quiere la gente Me siento muy contento Orgulloso de poder trabajar con la gente de la región Tenemos una programación muy variada Estamos siempre pendientes De la cuestión social La cultural, la musical Programas infantiles Tenemos en este momento al aire 19 programas La mayoría de corte social Algunos educativos Con instituciones universitarias De tal forma que todos los días Un equipo de profesionales Se levanta con la única convicción De llevar hasta su hogar Los contenidos que a usted le interesan Justo como Janet Quien desde hace 11 años Da voz al 95.9 de FM En la institución en donde yo estudiaba Fueron a invitarnos a un casting Y convencí a una de mis amigas Para que viniéramos Afortunadamente las dos nos quedamos Ella en los programas infantiles Yo en un programa juvenil Recuerdo desde el 8 de junio del 2004 El teléfono saturadísimo Tengo todo el día de llamadas Mucha gente en la inauguración Apoyando los programas Este espacio me ha permitido conocer Muchísima, muchísima gente De verdad Y estoy agradecida con todas las personas Que nos demuestran su cariño Su apoyo La radio para mí es magia Es todo, es mi vida Y por supuesto en Libres FM Las noticias y los deportes También son parte importante Hemos estado siempre al pendiente De estar presentes Cuando se nos requiere para informar En nuestro espacio de noticias Luego nos enteramos de muchísimas cosas nuevas Que es lo principal que debemos de dar a conocer Precisamente para eso son las noticias Para que todos los radioescuchas de Libres FM Pues estén sintonizando Y sepan de todo lo que acontece en la región Todo ello ha hecho que desde sus inicios Libres FM se consolide como la radio hablada Número uno de la región Me gusta porque tratan de todos los temas Desde cómo cuidar animales Resolver problemas legales Sobre la educación Sobre adicciones Sobre las escuelas Todo lo que dan Más la música que es variada Me gusta mucho Que felicidades Y que estoy contenta Cuando por algún motivo se va a la estación Siempre les hablo Y les digo que me pongo triste De no escucharlos Por toda su apertura A las ideas A la cultura A el arte Y a los grupos sociales Que se acercan A solicitar Alguna apertura Para sus programas Y que pues que no tiene ningún costo Que no es una radio difusora comercial Y que eso pues nos gusta Nos motiva Muchas felicidades Pues a Yanet A Pablo A todos los que están trabajando En Libres FM Y no hay mejor forma Que celebrar estas 96.360 horas al aire Que con una transmisión especial Que incluyó música Danza, regalos Y por supuesto Pastel Y mucha diversión Iniciamos el sábado Con un partido de béisbol Esto alusivo Pues al marco del 11 aniversario En la parte deportiva En la parte musical El día de ayer Pues tuvimos la participación De la escuela Musical De San Salvador El Seco Una escuela que Pues toca música clásica Actualmente Libres FM Llega a por lo menos 30 municipios poblanos Al igual que de Tlaxcala Y Veracruz Con imágenes de Delfino Nolasco Miguel Ceballos Puebla Noticias